Estamos con tres actrices nacionales muy destacadas para conversar un poco sobre SOS Mami. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, bien. Hola. Muy contentas. Muy felices. Estamos con Paz Basqueñán, Jenny Trabajo y Loreto Aravena. Así que muchas gracias por estar con nosotras hoy en día. Gracias por la invitación. Chicas, preguntarles, ¿cómo nace SOS Mami? Nosotros ya estamos totalmente coordinados, porque hemos pasado ya una temporada de difusión. Pero mira, nace de una necesidad nuestra, como de compartir la crianza, de acompañarnos. Nace también de nuestras biografías. En el fondo, nosotras todas participamos activamente en la crianza de nuestros niños, en grupos de WhatsApp. Y de repente dijimos, oye, ¿sabes qué? Aquí hay demasiado material fascinante. Distintos tipos de mamás, distintas maneras de enfrentar los desafíos, las dificultades que van sucediendo en el camino. Encuentro que tenemos que hacer algo con esto. Y así que todas como que sentimos las mismas ganas, y sobre todo también las ganas de, así como nos acompañamos nosotras en la crianza, acompañar a otras personas que están criando también. Que sintieran que sus problemas, que sus miedos, que sus angustias, que sus deseos, no son solitarios, sino que todos sentimos más o menos las mismas cosas. Que la crianza tiene mucho de comunidad también. Y es más bonito criar juntos. Ir ahí en tribu. Hoy día es como difícil hacer tribu la manera que está formar la sociedad con lo rápido que vivimos el día a día, que las horas no te alcanzan. Y la verdad es que ir acompañadas en la crianza es muchísimo mejor y más entretenido. Y si es que es, además, a partir del humor, aún mejor. ¿Qué ha sido lo más desafiante de hacer gestión de este mami? Yo tengo la sensación de que no ha sido, o sea, ha sido puro placer y creatividad. Y creo que esa es una de las características de este proyecto. Que de alguna forma había como algo en el ambiente que cristalizó en la idea de hablar de madres, de crianza, de mujeres. Yo creo que había una necesidad creada. Entonces, de eso de ese mami, porque hicimos la serie, porque hicimos una película. Sí, es que estoy completamente de acuerdo. La verdad es que ha sido todo muy orgánico, muy fluido. Y quizás el mayor desafío ha sido pasearnos entre un formato y otro. O sea, pasar de la serie web al cine, y del cine al libro, y del libro al teatro online, y del teatro online al teatro presencial. Ha sido el desafío, en realidad. Como pasar de un formato a otro. Pero claro, también somos actrices que llevamos también harta trayectoria toda. Entonces, yo creo que eso también te sirve como bagaje para saber que uno lo puede hacer. Y que en corto tiempo hemos podido montar distintos formatos, distintos proyectos, distintas historias. Pero siempre con estas mamás que representan en gran parte a las muchas mamás que tenemos, por lo menos acá en Chile. Y quizás, muy probablemente en el mundo. Pero bueno, ahí tenemos quizás como esa limitante que es finalmente el idioma. Pero te aseguro que vamos a darnos el salto también y vamos a llegar a otros países. Porque hay algo que nos une a todas, que es la crianza, y las formas de criar, y las maneras de ver el mundo. Y que todos los niños y las niñas son distintos, y así también hay mamás diferentes. Pero todos emergimos en ciertos momentos, en ciertos puntos, en ciertas ideas. Entonces, la gente se siente representada. Yo creo que esa también es, en gran parte, la razón por la que hemos estado tantos años en esto. Sí, eso mismo les quería preguntar. ¿A qué creen que se debe el éxito? Aparte de que las mamás puedan sentirse representadas. ¿Qué tiene este o este mamá que hace que ya estén en tantos formatos? Mira, yo creo que una de las bases de esto es como la honestidad con la que está hecha. Y eso hace que resuenen los demás, porque realmente, como también, hay mucha experiencia personal, somos madres, vamos transitando los distintos desafíos, con los niños que más van creciendo, y van cambiando esos desafíos, va cambiando también la mirada, las dificultades que hay. Entonces, es un proyecto con el que es muy fácil identificarse, y es un proyecto, además, de largo aliento, porque la crianza no termina nunca. La podemos hablar, no sé, me imagino, en diez años más, con niños en la etapa teenager, que es distinta, todos los desafíos son diferentes, que ya no te pescan, que... Ah, porque ahora, claro, estamos hablando de niños un poco más pequeños, más dependientes de las madres, estas mamás un poco... Con tantas obligaciones, tantas demandas, en la pega, en la pareja, los niños, pero claro, después los niños van creciendo, ¿qué va pasando con esa mamá que ya empieza como a tener más tiempo para ser mujer? Entonces, yo creo que... La vida de las mujeres es fascinante. La vida de las mujeres en la crianza, fascinante también. La vida de la mujer en pareja, tratando de conciliar con el tema laboral. Entonces, el tema nuestro, realmente yo creo que no se termina nunca. Así que yo creo que va a haber sos mamis para rato. Y también yo creo que las mujeres tenemos la necesidad, nos hace mucho sentido recorrer los caminos acompañadas. Tenemos en la obra, en el libro, hemos ocupado una frase en reiteradas ocasiones, que es que el desierto se atraviesa mejor en caravana. Y somos fieles creyentes de eso. Todo se hace más fácil si uno va junto a otro. Y creo que eso, por eso también se ha armado esta comunidad de mamis que nos siguen, que nos acompañan, que llegan allí al teatro. Fue muy bonito. O sea, en la primera función, el teatro estaba repleto. Había 1.100 personas. En la segunda, la capacidad era con 800 personas. Estaban 800 personas. Entonces, es muy bonito lo que se genera. Y es como si fuéramos amigas ya. Incluso, fue muy divertido, ya contando anécdotas en la última función. Llegaron las chicas y me dijeron, no, ¿sabes qué? Nosotros no venimos a sacarnos fotos para subir las listas. Dicen, no, nosotros queremos invitarlas a salir. Vámonos de carrete, vamos a bailar. Terminamos bailando. Es como que se arma una comunidad, una complicidad, una cercanía, porque finalmente estamos todas en la misma. Da lo mismo que seas de región, que seas de la capital, que seas de una clase social, que seas de otra. Hay temas en la maternidad, en las mujeres, en la amistad, entre mujeres que son totalmente universales. Y la necesidad también del humor, de reírse. Yo creo que después de la pandemia nos dimos cuenta de lo sano que es y de lo bien que nos hacen mentalmente. Tener esos espacios de risa y de desenfado, de desenfreno. Entonces, tanto para nosotras como para quienes nos ven, creo que reírnos de nosotras mismas y de las situaciones que vivimos ha sido súper grato, finalmente. La gente de verdad que lo pasa muy bien en la obra. Aplauden entre medio muchas veces. Se ríen a carcajada. O sea, de verdad que salen felices. Pasan un súper lindo momento. Yo creo que aprendimos que lo más sano, finalmente, es ver la vida así. Como siempre con el vaso medio lleno y entendiendo que el humor es súper sanador. Bueno, la Jenny sabe mucho más de eso que nosotras que hace. Y otra cosa que también te quería compartir es que me pasó mucho de la función tanto en Talca como en Chillán, como la necesidad de la gente de hacer contacto. Creo que también la pandemia nos golpeó en ese sentido, como una soledad. La gente está un poco más sola que antes, como si se hubiera acostumbrado a estar más encerrada, más en solitario, no salir tanto. Y eso creo que de alguna manera se necesitan instancias de encuentro, de celebración, de encuentro, de mirarse a los ojos, de conectar, de estar. Y eso ha sido muy lindo tener la posibilidad de juntarnos en el teatro, de estar ahí, compartir, reírnos juntos, sentir que estamos con el otro. Así que invitamos a toda la gente a anímense, salgan de la casa, hacer panoramas, conectarse con otros, porque la vida es más bonita. Ahora mismo estamos por Zoom y antiguamente habríamos hecho esto de manera presencial. Entonces, como encontramos este formato que nos acomoda mucho, porque nos ahorra tiempo, nos ahorra traslado, un montón de cosas, pero también nos ahorra el contacto presencial, visual con el otro, ese contacto que es mucho más enriquecedor al final del día. Y yo creo que la gente tiene mucha sed de eso aún y lo vimos. O sea, mucha gente nos esperó afuera bastante para vernos y abrazarnos y darnos la mano y sacarse una foto, saludar. Y tiene que ver con eso, con la necesidad de la que hablaba la pasita y que esta obra lo cubre porque es presencial. Pues teatro, teatro. ¿Qué sorpresas vienen con este semáneo? ¿Hay algún otro formato? Ya que han cubierto varios. Pero las sorpresas son sorpresas. Así que sí, viene un próximo formato además, pero vamos ahí a guardarlo hasta que llegue a puerto, pero también súper ilusionas con eso. Y ahora, muy abocada a la gira, como con toda la energía puesta en eso, tenemos 23 destinos, 23 fechas, de norte a sur, vamos a llegar, no sé, Coyhaique, Punta Arena, Arica, Iquique, está muy bonito el itinerario también, para nosotros es un lujo, de verdad yo me siento súper privilegiada además, viajar con estas tremendas amigas, actrices, con las que ya hemos recorrido un camino largo, que nos hace sentido este proyecto, y que más sentido nos hace cuando salimos de función y la gente se acerca. Y fue bien especial, o sea, personas, no sé, que se acercaban y te contaban, hoy mira, es mi primera salida, yo estoy enferma, pero, hoy, se me murió hace un tiempo mi marido, la primera vez que salgo, las personas como con mucha necesidad de compartir lo que están viviendo y que sientan esa confianza, esa cercanía, esa familiaridad, con nosotras es un privilegio. Muchas gracias por el tiempo, por contarnos de la obra, y invitan a la gente de un palco a ver la obra. Todos súper invitados y invitadas a ver nuestras próximas funciones, vamos a estar recorriendo prácticamente todo Chile, vamos a llegar a Punta Arena, y tu ciudad todavía está en exhibición en nuestro Instagram, que es arroba sos.mamis, quizás es porque todavía no hemos confirmado 100% esa fecha, pero de verdad que tenemos muchas ciudades más que recorrer que estas 20 primeras fechas que tenemos publicadas, así es que bueno, si están cerca de alguna ciudad donde hay una función yo les aconsejo ir porque en general se están agotando muy rápido las entradas, así que es probable que llegue el día de las funciones y estén prácticamente agotadas que lo que nos pasó ahora en estas primeras dos funciones, así que eso, primero comprar la entrada lo más rápido posible para que no se la pierdan y segundo tratar de ir en patota, esto lo veíamos, es como para ir con amigas, es como para ir con la mamá, con la hermana, con las compañeras de la pega, con mamás del jardín, del colegio, esa es la idea, y también es muy grato que vayan papás, nos tocaron varios papás y quedaron fascinados, sobre todo porque se enteran de que hablamos las mujeres cuando estamos solas, que es como el gran enigma de los hombres, así es que nada, súper invitados todos a vernos en las próximas funciones en Curicó, en nuestra función siguiente que es este miércoles 26, así que completamente invitados a esa y a todas las funciones. Sí, los esperamos con ansia, de verdad que para nosotros es pura felicidad estar en este proyecto y es como un sueño hecho realidad, poder estar ahí, compartir, vernos, sentirnos, reírnos, así que estamos muy contentas de poder viajar y conectar con tantos destinos y con tantas personas. Y las entradas las pueden comprar por Ticket Pro, si quieren más información de fechas exactas y lugares, las pueden encontrar en nuestro Instagram y en arroba de producciones. Muchas gracias. De nada. De nada. Un abrazo. Gracias. Chao.